Bueno, en principio, siempre hay un conflicto de interés entre tener un cargo público y ser dirigente sindical. De entrada, no puede ser que un dirigente sindical tenga un cargo público, un cargo de elección. Yo creo que hay que hacer la tarea de dirigente o la tarea de legislador, porque después, ¿a quién representa el líder sindical? ¿A los trabajadores o a las personas de su distrito? ¿A quién representa? Eso es lo primero que tiene que preguntarse. Lo segundo es, hay que ver el presupuesto de la ciudad como un presupuesto de los ciudadanos, no del líder sindical. Nosotros tenemos un problema que hemos señalado y que la realidad no lo refleja. Nuestra ciudad está gastando el 70% del presupuesto en nómina, porque así se los dejaron, pero no lo corrigieron. No estoy diciendo que Morena haya hecho eso. Así les dejaron el 70% del presupuesto en nómina a Mexicali. Pero también les dejaron nada más el 55%. ¿Por qué Tijuana tiene el 55% y Mexicali tiene el 70%? Porque cada alcalde de los últimos seis les dejaba 200 o 300 bases. Aquí nos pasó lo mismo y pasó de noche, eso fue en mayo. La ciudad no aguanta. Y cómo se refleja el exceso de gasto en nómina en las calles que tenemos. En las calles que tenemos, que algunas ni siquiera aguantan el bacheo. Están intransitables. Y en las calles de las colonias populares. Ahí se refleja el mal manejo del presupuesto. Y agarran el presupuesto y lo rapiñan como si el presupuesto fuera para repartírselo. El presupuesto de la ciudad. Y dan bases como si pudieran repartir el dinero de todos los mexicalenses para otorgar bases. Ciertamente es una condición de, como líder sindical, favorecer a los trabajadores. Pero es evidente y público que se dieron bases, no nada más en esta administración, no nada más en el líder actual. En el anterior, con Bonilla, se daban bases al siguiente día de trabajar cuando hay tantas personas esperando la vacificación. O sea, es un doble discurso y es un doble efecto que está teniendo para nuestra ciudad. El hecho de que se gaste el dinero es un presupuesto mal gastado. Y yo siempre les he dicho, es mucha ciudad para muy poco cabildo. Es mucha ciudad para muy pocos regidores. Son incapaces de hacer un ajuste en el presupuesto para enfocarlo a las prioridades de la ciudad. Y el ajuste debe empezar porque los regidores se aprieten el cinturón. Si yo no les he hecho la culpa porque así recibieron la administración, lo que les digo yo es que no ajustaron lo que venía mal. Yo no veo ninguna diferencia entre la administración actual, la pasada y la anterior.